Me llamo Alejandro Torres y traigo el sonido de su móvil dinamita. Nosotros nos iniciamos, ya tenemos como 30 años iniciando el sonido. Aquí en San Miguel Totongo somos de La Cruz. Yo estaba muy, bueno, estaba joven cuando empecé a comprar cositas. Iba a los bailes y ya me llamaba la atención todo eso. Ya después mi papá me empezó a comprar una trompeta, un poder. Y pues ya de ahí empezamos poco a poquito a ir comprando cosas. Y pues de ahí se empezó así que lo del sonido a comprar poco a poco. Él me apoyaba, me apoyaba y pues hasta la fecha seguimos echándole ganas al sonido. Y sí, pero sí empezamos como por el año 85 empezamos a armar el sonido. Gracias. 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 Gracias.